Noticentro 1, CMI Ya son 346 lesionados por uso de pólvora, 129 menores de edad. Cada día se necesitan 670 donantes de sangre para atender emergencias. Más de 1.300 policías refuerzan seguridad en Transmilenio. Naufragio en El Chocó, 3 migrantes rescatados y 11 fallecidos. Arrollan a deportista en la vía Cali-Palmira. Conductor estaba en estado de ebriedad. Toque de queda en Bucaramanga para menores de edad. Medida empieza desde hoy hasta el 15 de enero. Encuentran cuerpo de mujer embarazada en una trocha entre Soledad y Galapa. En Cartagena, hombre se opone a procedimiento y ataca con machete a la policía. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Sigue aumentando la cifra de quemados por uso de pólvora. En el mes ya van más de 300 lesionados y más de 100 heridos son menores de edad, según un informe del Instituto Nacional de Salud. Estilo Engas tiene el reporte. Stick, buenos días. Hola, Luisa y televidentes. Cordial salud y buen día. Pues es el informe más reciente del Instituto Nacional de Salud. Entre el 1 de diciembre y el 19, es decir, hasta el día de ayer, son 346 lesionados por el uso de pólvora ilegal. Hay que decir que esto representa un aumento del 31,56% respecto a la cifra del año pasado, cuando se registraban 263. De la cifra total de los 346 lesionados reportados hasta el momento, hay 217 adultos y 129 menores de edad. Las personas que han resultado lesionadas por combinar pólvora con alcohol son 64. Y por zonas, Antioquia sigue liderando la lista con 39 personas que han resultado afectadas. Valle con 33, Bogotá con 31 lesionados y el departamento del Tolima con 26 personas lesionadas. Ya en el país se presentan más de 364 lesionados por la comercialización y el uso responsable de artículos bioténicos. Hacemos un llamado de la Federación Nacional de Biotecnicos para que se haga un uso responsable de la biotecnia. No permitir que ningún niño, niña, adolescente o persona en estado de embraguez haga uso de artículos bioténicos. Ellos no son solamente espectadores. En este informe también se detalla esos artefactos que se están usando y que han causado esas lesiones. Los totes 27,8%, los voladores 14,2% y los volcanes 9,3%. Y siendo las 11 y 4 de la mañana hablamos de otra importante noticia y tiene que ver con todo un refuerzo de seguridad que va a llegar a Transmilenio, a esos buses, a las estaciones, a los paraderos del SITP y también dentro de los buses. Pues según el director de Tránsito y Transporte del país, el mayor general Juan Libreros, serán más de 1.300 policías los que estarán a cargo de la seguridad de todas las personas que se transportan en este medio masivo de transporte. 1.300 policías de diferentes especialidades. Esto con el fin de prevenir que se sigan cometiendo esos delitos de alto impacto. Según cifras que entregó la misma policía, más de 30.000 armas blancas han sido incautadas en lo corrido de este año. La Policía Nacional ha reforzado los dispositivos de seguridad en el sistema. Estamos hablando de cerca de 1.200, 1.300 efectivos, no solo de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino de las demás direcciones, dirección de tránsito, dirección de carabineros, auxiliares, con el fin de garantizar tranquilidad, seguridad a los usuarios del sistema. 475 personas han sido capturadas por estar robando en buses, estaciones y también en los paraderos del SITP. El desarrollo de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá, informó Stick Luengas, Paranoticentro 1, CMI. Stick, muchas gracias. Y por las emergencias hospitalarias durante las fiestas de diciembre, cada día se necesitan más de 600 donantes de sangre. Luisa Fernández, muy buenos días. Cuéntenos, ¿quién hace este llamado? Hola, 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 hola. Luisa, muy buenos días. A esta hora la saludo desde Mundo Aventura. Y este llamado lo hace precisamente la Secretaría de Salud y los bancos de sangre de Bogotá. Y es que ha disminuido cerca de un 30% la participación de los donantes para este año. Es decir, que esos índices de accidentalidad que se presentan, y además súmela a eso los quemados y otras urgencias, pues podrían complicarse en el tema de donación de sangre. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Salud. Bueno, Luisa, y lo que dice la Secretaría de Salud en cuanto a la comparación del año 2020 y del año 2021 es que alrededor de 20.000 donantes de sangre se necesitan en Bogotá durante todo el mes. En comparación a 2020 teníamos una cifra de 251.000 donantes. A la fecha solo van 173.000 donantes en Bogotá. Así que es urgente que las personas se acerquen incluso con su propia familia a estos puntos. Son 30 puntos móviles que hay en Bogotá, 18 puntos fijos. Si usted le aplicaron la vacuna del COVID-19 puede donar después de 7 días de haberse aplicado y si tuvo COVID-19, 15 días después de haber superado este virus. Y les quiero mostrar por qué estamos aquí en Mundo Aventura. Y es que estamos a cuatro días de Navidad y hay muchos niños en Bogotá que no cuentan con todos los elementos para poder tener ropa o un juguete que les alegre estas fiestas decembrinas. Es por eso que aquí con varias fundaciones, con comerciantes de Bogotá, incluso el mismo Mundo Aventura participa en la entrega de más de 4.000 elementos. No solo aquí, sino en otros sectores para estos niños. Nos acompañan una de las fundaciones. Paola, cuéntanos, ¿cómo se da esto? ¿Cómo estás? Accendo la claridad de la actividad la desarrolla directamente la Fundación Agentes de Transformación, que en acompañamiento con Colparques nos han prestado sus espacios y facilitado para que pueda ingresar. Los apoyos los recibimos de centros comerciales como el Gran San, Fontibón Fiesta, el Ángel de San Victorino, quienes vinieron a apoyar nuestra actividad para poder hacer la entrega de regalos. La actividad como tal la desarrolla la Fundación Agentes de Transformación. No lo estamos haciendo con varias organizaciones, lo estamos haciendo con la fundación, pero hemos unido las 20 localidades de Bogotá para poder hacer entregas de regalos a la población con discapacidad. ¿Y quiénes les donan estos regalos? ¿Cómo pueden donar las personas? Estos regalos los donaron Centro Comercial Gran San, Centro Comercial Fontibón Fiesta, algunos amigos allegados a la fundación quienes han recogido los regalos para poder hacer entrega de ellos. ¿Cómo podemos donar? Donar regalos es a través de las redes de la fundación, también podemos hacerlo. A la fecha no los hemos recogido, pero sí se puede donar a través de FUNAT, que es nuestra fundación Agentes de Transformación o Moda Incluyente. Bueno, ya estamos a cuatro días de Navidad y todavía pueden donar. Ya la escucharon a ella a través de las páginas de la fundación. Y por supuesto nos acompaña Laurita, una de las beneficiadas. Laurita, cuéntanos, ¿cómo te sientes en esta Navidad? ¿Cómo la has pasado? Bueno, primero que todo, buenos días. Me siento feliz ya que la fundación Agentes de Transformación trata de buscar recursos para los regalos y actividades para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Laurita, ¿y esta Navidad en comparación a otras que has vivido, cómo ha sido? Ha sido muy feliz, ha sido en familia. Lo importante es estar en familia, tener salud y vida. Y pues obviamente estar con la fundación. Muchas gracias, Laura. Bueno, Laura es una de las beneficiadas, pero como ella, miles de niños discapacitados o de población vulnerable que esta Navidad están recibiendo ese granito de felicidad. Luisa, a las 12 del mediodía tendremos los detalles de estas noticias. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Andrés Escobar, el hombre señalado de disparar contra manifestantes en un exclusivo sector del sur de Cali, realiza una colecta para contratar asesoría legal. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuánto ha recolectado? Hola, Luisa, televidentes. Muy buenos días. Andrés Escobar, a través de la plataforma Baki, ha logrado recolectar un poco más de 10.600.000 pesos. La idea es conseguir 300 millones de pesos para contratar una asesoría legal para enfrentar la próxima audiencia de imputación de cargos que se llevará a cabo, según la defensa de las víctimas, el 24 de enero. También la defensa de las víctimas explicó que entre los delitos por los cuales sería imputado Andrés Escobar está la tortura. También la defensa de estas víctimas pedirá medida de aseguramiento para Andrés Escobar. Él, por su parte, a través de su video, dijo que está siendo perseguido, amenazado por la izquierda radical colombiana. Este video fue difundido y se hizo viral rápidamente en sus redes sociales. Y ahora cambiamos de tema, porque casi hay una tragedia que luta a toda una familia de un deportista. Se trata de Jonathan Quesada, de 35 años. Él se preparaba para una competencia internacional y realizaba su entrenamiento particular en la recta Cali-Palmira, cuando fue embestido por un vehículo manejado por un conductor bajo los efectos del licor. De acuerdo con la novia de la víctima, después de los exámenes le arrojó un grado 2 en la prueba de alcoholemia. Sin embargo, se encuentra en libertad por considerarse como no peligroso para la sociedad. No obstante, Marisabel Moreno, que es la compañera sentimental del deportista y también es una concejala de la capital del Valle, emprendió acciones legales en la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tentativa de homicidio. Por su parte, el deportista se encuentra con pronóstico reservado, tiene afectación en su pulmón izquierdo y en varias costillas. El vehículo que lo escoltaba quedó completamente volcado sobre la villa. Y finalizamos con un procedimiento que realizaron las autoridades en el Valle del Cauca. Según la Fiscalía, fueron objeto de extinción de dominio 18 bienes avaluados en 6.400 millones de pesos ubicados en Cali y una finca en el departamento del Cauca que pertenecían a alias RQ, narcotraficante capturado el pasado 14 de abril de 2010 y extraditado a Estados Unidos en 2011. Estas lujosas propiedades estaban a nombre de varios testaferros de alias RQ. Es por ahora la información desde el occidente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Tres personas perdieron la vida en el naufragio de una embarcación de migrantes que se dirigía a Panamá en el corregimiento de Punta Piña, en Jurado Chocó. Dos personas se encuentran desaparecidas y 11 más fueron rescatadas con vida. Marco Madrigal, buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Buenos días, Luisa. Las personas al parecer son provenientes de la India y precisamente se encontraban yendo desde el municipio de Jurado, en el Chocó, hacia Panamá. En ese trayecto las personas naufragaron, los integrantes del barco donde viajaban naufragaron y murieron efectivamente tres personas, de las cuales una menor de edad y una mujer. Y en este momento las autoridades se encuentran buscando dos personas desaparecidas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, lamenta los hechos y en este momento todas las autoridades están haciendo los trabajos de búsqueda para esas personas. En otras noticias, aquí en Medellín ocurrió un hecho muy particular donde estamos hablando que se capturó alias El Guasón. Esa es una persona con la captura de alias El Guasón, se esclarece la muerte de siete personas. Lo particular de esta persona es que se tatuaba su dorso con cruces y cuervos, según las autoridades. Pero para las autoridades eso representa un incremento en el esclarecimiento de homicidios aquí en Medellín. Estamos hablando de que el homicidio en el área metropolitana estamos llegando al 35% en esclarecimiento y en Medellín estamos hablando del 39%. Esta es toda la información que tenemos en este momento desde Medellín. Más tarde venimos con más información. Informo para Noticentro 1, CMI, Marco Madrigal. Nos vemos más tarde. Así es, Marco, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Atacan con machete a policía en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. Hoy empezará a regir el toque de queda para menores de edad en Bucaramanga. La medida regirá desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Eduardo Herrera, muy buenos días. ¿Por qué se tomó esta decisión? Hola, Luisa y televidentes. Muy buenos días. Pues esta es una medida preventiva que se toma para evitar que los menores de edad aprovechen estas fiestas decembrinas para consumir bebidas embriagantes y también para manipular pólvora. Precisamente para ampliar esta información me encuentro con la secretaria del Interior, Melisa Franco, secretaria. Bienvenido a Noticentro 1, CMI. Cuéntenos, ¿cuáles son estas medidas especiales que se toman a partir de hoy en Bucaramanga? Bueno, tenemos toque de queda para los menores de edad de 4, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Efectivamente, aquellos menores que se encuentren en espacio público sin compañía de sus padres y como usted lo decía, esta medida lo que busca es que evitemos que nuestros niños sean instrumentalizados para delitos y sobre todo prevenir y proteger la vida de nuestros niños. Doctora, ¿qué pasa si un menor de edad se encuentra en la calle a las 11 de la noche sin sus padres? Bueno, nuestra Policía Nacional podrá trasladarlo a nuestras comisarías de familia, tendrá que ir el acudiente a hacer un acta de responsabilidad del menor y si el acudiente no va, pues inmediatamente se notifica al ICBF para el restablecimiento de sus derechos. Doctora, hoy a 20 de diciembre ya se han contado más de 4 menores de edad quemados. ¿Qué desde el alcalde de Bucaramanga? ¿Qué decirle a los padres de familia? Bueno, Bucaramanga le ha dicho no a la pólvora, llamo al debido cuidado de nuestros niños y esta medida de toque de queda también es para evitar que sigan siendo los niños estas víctimas de las quemaduras en nuestra ciudad y por supuesto continuaremos con los operativos y estos tres casos de menores quemados ya fueron notificados al ICBF. Muchas gracias, doctora, por estar en Noticiantro 1 CMI. Pues bien, recordemos la información, a partir de hoy, lunes 20 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero habrá toque de queda para los menores de edad desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Nosotros más adelante continuaremos con la ampliación de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera, Noticiantro 1 CMI. Eduard, muchas gracias. Y en Cartagena, en medio de un operativo policial, resultó herido con arma de fuego un hombre que intentó agredir con un machete a varios uniformados cuando a estos le solicitaron una requisa. Evelyn, buenos días. ¿Qué va a pasar con el agresor? Buenos días, Luisa y televidentes. Después, el agresor, debemos decir que responde al nombre de Darwin José Terán, de 24 años, con el alias de El Abuelo. ¿Qué va a pasar? Pues quedó puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público. Y esto se dio exactamente en el barrio San José de los Campanos de Cartagena, cuando en medio de un operativo de rutina de control y de seguridad, los uniformados pidieron una requisa alias El Abuelo Este se molestó y además se movilizaba en un vehículo sin documentos, por lo cual los uniformados procedieron a llamar a la Policía de Tránsito para que ésta inmovilizara el vehículo. Y fue cuando Darwin Terán fue en busca de un machete para agredir a los policías. Pero más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Evelyn Díaz, Noticentro 1, CMI. Así es, Evelyn, muchas gracias. Y hay conmoción en Barranquilla por la muerte de una joven con seis meses de embarazo. Era estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué detalles se conocen de este hecho? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Aquí en Barranquilla, en estamentos universitarios como la Universidad del Atlántico y la familia de la joven Margarita Gómez Márquez piden a las autoridades un pronunciamiento y que se esclarezca las circunstancias de la muerte. Ella era una estudiante universitaria de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico. Tenía seis meses de embarazo y el sábado, en horas de la tarde, salió de su residencia en el sur occidente de Barranquilla a su cuerpo. Fue encontrado ayer en una trocha en el área metropolitana de la capital del Atlántico. Su madre, al llegar aquí a las instalaciones de medicina legal en la ciudad de Barranquilla, ha pedido a las autoridades que se haga justicia, que la muerte de su hija no quede la impunidad al tiempo, que también ha calificado este hecho como un nuevo acto de feminicidio. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, los propietarios de establecimientos nocturnos, agrupados ellos en aso nocturno, discotecas, bares y gastrobares, han pedido a las autoridades de Barranquilla la extensión de los horarios de atención al público en este momento y desde el pasado mes de junio está hasta las 3 de la madrugada. Piden que por lo menos se retorne hasta las 4 de la mañana como eran los horarios establecidos antes de la pandemia por los excelentes resultados que manifiestan ellos se han tenido en materia de bioseguridad y preservación de las normas establecidas durante la pandemia. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Cae la bolsa de Santiago y el dólar tocó un récord histórico tras la victoria de Gabriel Boric en las elecciones en Chile. La Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Novavax contra el coronavirus. Moderna afirma que su dosis de refuerzo contra la vacuna del COVID-19 parece ser protectora para la variante Omicron y al menos 208 personas muertas deja el paso del tifón Ray en Filipinas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el presidente de Chile en una de las jornadas electorales más importantes de los últimos tiempos marcadas por la polarización y la incertidumbre. Fue el candidato más votado del país con su conglomerado político, el Frente Amplio y derrotó a su rival José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha. Boric, un diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil que se define como ecologista, feminista y regionalista, ha dicho que busca ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Tras su elección, la Bolsa de Valores de Santiago reaccionó con una fuerte caída un día después, mientras que el peso, la moneda local, se depreció frente al dólar estadounidense. El índice líder de la plaza local, que comenzó con una caída de hasta 7%, luego se moderó a menos del 4%. La Agencia Europea de Medicamentos dio luz verde a la vacuna anti-COVID de Novavax, que utiliza una tecnología más clásica respecto a las empleadas por los otros fármacos ya autorizados, lo que podría reducir el escepticismo entre los no vacunados. La vacuna de la firma estadounidense se convierte de este modo en la quinta recomendada en la Unión Europea para prevenir el COVID-19, esto entre las personas de más de 18 años. El dictamen de la EMA es el paso previo a que la Comisión Europea otorgue la autorización de comercialización condicional, sujeta a que la farmacéutica investigue, estudie y comparta datos emergentes sobre la vacuna durante los próximos años. En una entrevista con el diario francés Le Monde, Ugo Ursaín, director ejecutivo de BioNTech, sostuvo que se debe ser conscientes de que incluso los triplemente vacunados tienen probabilidades de transmitir la enfermedad. Además, resaltó que los primeros hallazgos muestran que la vacuna sigue siendo eficaz contra la variante Omicron, lo que constituye una buena noticia. Ugo Ursaín también anunció que la compañía debería poder entregar sus primeras vacunas adecuadas a Omicron en marzo, sujeto a la aprobación regulatoria. La empresa alemana se ha embarcado en el diseño de una vacuna utilizando la proteína Pico de Omicron y sus 32 mutaciones como antígeno. El tifón radio como Odette ha dejado al menos 208 muertos en Filipinas, la mayoría en la provincia de Las Visayas y casi 500.000 desplazados, según el último balance de las autoridades. Además, hay 107 personas heridas y 50 más desaparecidas. El tifón azotó Filipinas desde el jueves y hasta el sábado, con vientos de 195 kilómetros por hora. Ahora las autoridades se han desplegado para garantizar la seguridad, en especial en supermercados, donde se están formando largas colas para adquirir suministros. Además, los guardacostas de Filipinas han informado del inicio de una operación de entrega de insumos a familias afectadas por la tormenta en Surigado del Norte, kits de higiene, alimentos, ropa, vitaminas, almohadas y mantas. Moderna reportó que una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 parece ser protectora contra la variante Omicron de rápida propagación en las pruebas del laboratorio y que la versión actual de la vacuna seguiría siendo la primera línea de defensa de Moderna contra Omicron. El fabricante de vacunas dijo que la decisión de centrarse en la vacuna actual se debió en parte a la rapidez con la que se está propagando la variante recientemente descubierta. La empresa sigue planeando desarrollar una vacuna específica para proteger contra Omicron, que espera llevar a los ensayos clínicos a principios del próximo año, pero los resultados son sobre la fórmula actual. Ya son 346 lesionados por uso de pólvora, 129 menores de edad. Cada día se necesitan 670 donantes de sangre para atender emergencias. Más de 1.300 policías refuerzan seguridad en Transmilenio. Naufragio en el Chocó, 3 migrantes rescatados y 11 fallecidos. Arrollan a deportista en la vía Cali-Palmira. Conductor estaba en estado de ebriedad. Toque de queda en Bucaramanga para menores de edad. Medida empieza desde hoy hasta el 15 de enero. Encuentran cuerpo de mujer embarazada en una trocha entre Soledad y Galapa. En Cartagena, hombre se opone a procedimiento y ataca con machete a la policía. Con Luis Atobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Instituto Nacional de Salud reveló el más reciente informe de quemados por uso de pólvora. En diciembre ya van más de 300 casos, un 30% más que en el 2020. Estiluengas tiene el reporte. Hola, televidentes. Cordial salud y feliz tarde. Pues mire, ya son 346 personas las que han resultado lesionadas por el uso indebido de pólvora ilegal. Este informe lo publica recientemente el Instituto Nacional de Salud. Preocupa que más de 100 menores de edad han resultado afectados. También dicen las autoridades y hacen un llamado a los padres para que tengan un compromiso con sus hijos y no les den artículos pirotécnicos durante esta época. Hay máxima alerta en el país por el aumento de los lesionados por el uso de pólvora en esta época decembrina. Entre el 1 de diciembre hasta ayer son 346 personas las que han resultado lesionadas. El aumento es del 31,56%. De la cifra total son 217 adultos que han resultado afectados y 129 menores de edad. Hacemos un llamado de la Federación Nacional de Pirotécnicos para que se haga un uso responsable de la pirotecnia. No permitir que ningún niño, niña, adolescente o persona en estado de embriaguez haga uso de artículos pirotécnicos. Ellos son solamente espectadores. Algunos adultos siguen combinando alcohol con pólvora. Son 64 lesionados según el Instituto Nacional de Salud. Por zonas Antioquia lidera la lista con 39 lesionados, Valle con 33, Bogotá con 31 lesionados y Tolima con 26. Ya en nuestro país van más o menos 364 lesionados, de los cuales el 20% están bajo estado de alicoramiento. La actividad causante de las lesiones más reportada ha sido de la manipulación con un 66,8%. El observador 26% y la venta 1,2%. Vemos que más o menos el 70% de las personas que se lesionan en nuestro país es porque la están manipulando indebidamente. El tipo de lesión que más se reporta en los hospitales es la quemadura con un 89,9%. En segundo lugar, las laceraciones con 61,8% y las contusiones con 22,8%. Los artefactos que más lesiones han causado son los totes con 27,8%, voladores 14,2% y volcanes 9,3%. Este lunes se anunció un refuerzo de seguridad para los buses de Transmilenio, estaciones, buses del SITP y esto con el fin de reducir los delitos de alto impacto. Más de 1.300 policías de diferentes especialidades estarán a cargo de los viajeros, de todas las personas que usan este transporte masivo. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, el mayor general Juan Libreros, entregó detalles este lunes de todo un plan de seguridad para blindar estaciones de Transmilenio, paraderos del SITP y buses articulados. Estamos hablando de cerca de 1.300 efectivos, no solo de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino de las demás direcciones, dirección de tránsito, dirección de carabineros, auxiliares. Este refuerzo de policía busca reducir los delitos de alto impacto que se cometen en buses y estaciones. Si se es víctima de un delito, inmediatamente formular la respectiva denuncia para nosotros, de manera articulada, actuar con la Fiscalía General de la Nación para identificar, judicializar y capturar a los criminales. Tener mucho cuidado con los elementos personales, siempre llevarlos a la vista, por ningún motivo recibir alimentos, bebidas de personas extrañas, de personas que no conocemos. Este año han sido capturadas 475 personas por robar en Transmilenio. Miles de armas blancas han sido incautadas. Más de 12.000 capitalinos han denunciado ser víctimas de robo en estaciones y buses de Transmilenio. Con el desarrollo de estas noticias me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1, CMI. Así es Stig, muchas gracias. Y las autoridades de salud están haciendo un llamado para donar sangre. Cada día se necesitan más de 600 donantes por las emergencias que se disparan en diciembre. Luisa Fernández, ¿cuántos puntos hay en Bogotá? Buenas tardes. Luisa, hay 18 puntos fijos y 30 móviles en Bogotá. Algunos en centros comerciales para la familia, mientras realiza sus compras navideñas, puede acercarse a donar. Hasta 670 donantes de sangre necesita Bogotá para atender las emergencias presentadas durante diciembre. Para mantener el nivel de unidades de sangre en los 16 bancos de sangre que tenemos en la ciudad de Bogotá. Y bueno, estamos en Navidad y estamos en una época en la que las personas están volcadas a otras actividades, al descanso, a las compras, a estar en familia. Y vemos disminuida la cantidad de personas que asisten a los puntos a donar sangre. 27.104 siniestros se han presentado en la ciudad durante 2021. Esta cifra unida a la de quemados y otras urgencias aumentan la necesidad de donantes. No solamente por la accidentalidad para personas que por, digamos, traumas y por pérdida de sangre necesitan componentes sanguíneos, sino también tenemos otras personas que por su situación de salud requieren de nuestro apoyo. Las personas con afectaciones oncológicas, las personas que tienen otro tipo de enfermedades que afectan su médula. Una donación podría salvar la vida de tres personas. Esto es lo que deben tener en cuenta los vacunados contra el COVID-19. Deben esperar siete días para donar sangre, ¿sí? Y después de la desaparición total de los síntomas. A veces cuando nos vacunamos tenemos algunas reacciones, alguna rinorrea, algún malestar que es normal por el efecto de la vacunación. Entonces una vez desaparecen por completo esos síntomas es perfectamente posible donar sangre. Bogotá cuenta con 18 puntos fijos de donación y 30 móviles. Luisa, y en pro de una bonita labor se unieron comerciantes, fundaciones, incluso Mundo Aventura, para dar un momento de felicidad a niños de población vulnerable y también discapacitados. A cuatro días de Navidad les llegó su aguinaldo a más de cuatro mil niños de distintas localidades en Bogotá. Lo estamos haciendo con la fundación, pero hemos unido las 20 localidades de Bogotá para poder hacer entregas de regalos a la población con discapacidad. Comerciantes de la capital se unieron a esta labor con juguetes, ropa y refrigerio. Así la pasaron los niños durante la jornada. Ha sido muy feliz, ha sido en familia, lo importante es estar en familia, tener salud y vida. Y pues obviamente estar con la fundación. Que la pase feliz. En esta Navidad. En esta Navidad. En esta asociación. Gracias. ¿Estás contenta con tu osito? Sí, el osito, sí. Estoy contenta. Con Papá Noel, animadores y rodeados de diversión, varios de estos niños recordaron el valor de la familia, la compañía y los amigos. Precisamente estamos con el director de mercadeo del Gran Zana. Iván, ¿por qué realizan esta labor y aquí otras localidades? De manera muy corta, por favor. Bueno, esta labor se realiza con los más de 10 mil establecimientos de comercio del sector formal de San Victorino. Los cientos de empresarios para llevar un poco de felicidad a los niños en esta temporada. Sabemos que ellos son personas también vulnerables por esta época. Así que todo esto se hace a través de todo este sector con esta labor social tan importante. Muchas gracias, Iván. Y son más de 4 mil los niños que se han beneficiado. Luisa, son hasta el momento las noticias bonitas para el día de hoy. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. De otra parte, en una curiosa petición, el polémico Andrés Escobar, quien disparó contra manifestantes durante el paro nacional, está pidiendo dinero para su defensa tras la imputación que le hará la Fiscalía. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuánto ha recolectado? Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Andrés Escobar ha logrado recolectar hasta el momento a través de la plataforma Baki, un poco más de 10 millones 600 mil pesos. A través de redes sociales, Andrés Escobar, el hombre señalado de disparar, según él, con un arma traumática durante las pasadas manifestaciones del paro nacional en el barrio Ciudad Jardín, sur de Cali, difundió un video donde pide ayuda económica para contratar asesoría legal y enfrentar la audiencia de imputación de cargos que se realizará el próximo 24 de enero. En estos meses he soportado amenazas, seguimientos y todo tipo de ataques por parte de la izquierda radical colombiana, que acaba de iniciar un proceso jurídico en contra de varios policías y yo. La acusación busca decirle al país que aquí valen más los delincuentes que los ciudadanos de bien. Y sé lo que cualquier persona en mi lugar habría hecho, ejercer el derecho a la legítima defensa. Por eso los invito a que apoyen esta causa. La idea de Escobar es recolectar 300 millones de pesos y a la fecha solo ha logrado obtener un poco más de 10 millones 600 mil pesos a través de la plataforma virtual Baki. Y en otras noticias, un deportista fue arrollado por un sujeto que conducía bajo los efectos del licor en la recta Cali-Palmira. El atleta Jonathan Quesada se preparaba para su próxima competencia internacional, pero una persona bajo los efectos del alcohol y al volante por poco acaba con su vida para arrollarlo en la recta Cali-Palmira. Un carro con personas dentro, borrachos, que además ya está comprobado, logramos hacerle al conductor la prueba de alcoholemia, dos grados de alcohol y por supuesto arrolla a mi novio, no solo eso, sino que volca el carro, esto es un milagro. El deportista de 35 años permanece bajo observación médica en esta clínica del norte de la capital del Valle. Tiene un pronóstico reservado, está consciente, gracias a Dios, eso para nosotros simboliza un milagro y por supuesto tiene comprometido su pulmón izquierdo, varias costillas partidas. Según Marisabel Moreno, novia de la víctima, el sujeto, aunque fue detenido, quedó en libertad por no representar un peligro para la sociedad. Sin embargo, emprendió acciones en la fiscalía por el presunto delito de tentativo de homicidio contra el individuo. Y finalizamos con la extinción de dominio a 18 propiedades en Cali, Buga y una finca en el departamento del Cauca, avaluados en 6 mil 400 millones de pesos que pertenecían al narcotraficante identificado con el alias de RQ, extraditado a los Estados Unidos en el 2011. Estos lujosos predios estaban a nombre de varios testaferros de su propiedad. Es por ahora la información desde el norte de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. En otro naufragio de migrantes, tres personas murieron y otras dos siguen desaparecidas. Marco, buenas tardes. ¿Cómo van los trabajos de búsqueda? Luisa, la defensa civil en este momento se encuentra en la búsqueda de dos personas que se encuentran desaparecidas después de este naufragio donde fallecieron tres personas y 11 personas fueron rescatadas. Tras naufragio de embarcaciones en Chocó, tres migrantes murieron, entre ellos una mujer y una menor de edad. Otros 11 migrantes fueron rescatados con vidas y mayores lesiones, mientras que uno más fue trasladado a un centro médico tras sufrir quemaduras. Otras dos personas siguen desaparecidas. Lamentamos informar que cerca de tres personas migrantes, al parecer provenientes de la India, resultaron muertas, entre ellos una mujer y un menor de edad, luego que la embarcación en la que se transportaban hacia la frontera con Panamá naufragara. Los habitantes del corregimiento de Punta Piña en Jurado, gracias al apoyo de los guardacostas, lograron rescatar del alta mar 11 migrantes. La Defensoría del Pueblo acompaña a las gestiones humanitarias respectivas para rescatar a las otras dos personas que están desaparecidas. Bueno, en otro momento aquí en Medellín, las autoridades del Valle de la Burra mostraron una mejora en el tema de esclarecimientos de homicidios, logrando el 35% de los esclarecimientos en todo el área metropolitana y el 39% en Medellín. Hoy se realizó la captura de Alias Guasón, un hombre sindicado por la muerte de siete personas desde el mes de septiembre de este año. Lo particular de Alias Guasón es que tenía en su torso tatuado un árbol llamado el Árbol de la Muerte y tenía una particularidad adicional que cada una de las cruces, al parecer, según las autoridades dicen, representaba una víctima de las cuales esta persona murió. Por otro lado, también lograron capturar a otras tres personas, logrando el esclarecimiento de nueve personas aquí en Medellín y el área metropolitana. Esta es toda la información desde Medellín, informó para Noticentro 1 CMI, Marco Madrigal. Feliz tarde. Marco, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Desde hoy, Bucaramanga tiene toque de queda para menores de edad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde hoy empezará a regir el toque de queda para los menores de edad en Bucaramanga. Eduardo Herrera, muy buenas tardes. ¿Cómo va a regir esta medida? Hola, Luisa y Telegentes, muy buenas tardes. Desde hoy, los menores de edad no podrán estar en las calles de Bucaramanga después de las 10 de la noche, sin la compañía de un adulto responsable. Esta medida restrictiva regirá desde el día de hoy, 20 de diciembre, hasta el sábado 15 de enero, de 10 de la noche a 4 de la mañana. De 10 de la noche a 4 de la mañana para los menores de edad que no se encuentren con sus padres o un adulto responsable, su acudiente. Según la Administración Municipal, el decreto se adoptó para proteger la vida de los niños durante esta temporada de fin de año. Hemos visto y hemos encontrado que nuestra Policía Nacional nos reporta menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en los parques, menores de edad que aún siguen manipulando pólvora. Los bumangueses celebraron esta medida. Me parece muy bien debido a tantos problemas que se han presentado en la ciudad. Porque realmente estamos viviendo una situación que nos compete a todos. Los padres estén pendientes de ellos también porque ahí empieza todo. Los menores que se encuentren sorprendidos infringiendo ese decreto serán trasladados a las diferentes comisarías de familia, donde se adelantará el debido proceso. Y estas medidas se toman después de un fin de semana violento en el área metropolitana de Bucaramanga y vísperas a las fiestas de Navidad, donde al menos cinco personas perdieron la vida en medio de riñas y ajustes de cuentas. Por el momento, eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduard, muchas gracias. Comercios en Barranquilla están pidiendo extender los horarios para la vida nocturna. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Es una solicitud que directamente a su nocturno y a su bares han hecho hoy a la alcaldía de Barranquilla. En la actualidad, los fines de semana bares y discotecas funcionan hasta las tres de la madrugada. Así lo dispuso la alcaldía de Barranquilla desde junio pasado. Seis meses después, por los resultados, hasta la fecha, los propietarios de establecimientos nocturnos piden ampliación de los horarios. Estamos solicitando aumentar, extender el horario, puesto que las ciudades capitales como Bogotá, Cali y Medellín ya tienen extendido el horario hasta las seis de la mañana. Piden la extensión del horario, por lo menos dos horas. Actualmente estamos hasta las tres de la mañana. Estamos solicitándole hasta las seis, cinco de la mañana, unas dos horitas más, ya que los clientes salen un poquito tarde y estamos en víspera de Navidad y Carnavales. Para los establecimientos nocturnos, la modificación del horario sería el ideal por la temporada que se avecina. Tratar de nosotros recuperar todo el tiempo perdido y el dinero perdido atrás de esta pandemia y yo pienso que es la época ya de nivelarnos para poder empezar este año 2022 con pie firme. El llamado de los propietarios de establecimientos de diversión es a la Secretaría de Desarrollo de Barranquilla. Y hay conmoción en la capital del Atlántico por la muerte de una joven universitaria, una estudiante de administración de empresas en la ciudad de Barranquilla con seis meses de embarazo y que fue asesinado. Hoy, aquí en la capital del Atlántico, la familia ha responsabilizado al hombre que embarazó a la joven de 25 años de edad. Se pide justicia, se califica este hecho como un nuevo feminicidio en la capital del Atlántico. Margarita Gómez Márquez fue encontrada en la mañana de este domingo en una trocha que comunica a la urbanización Villa Olímpica en Galapa con el barrio Los Almendros en Soledad. La joven embarazada de 25 años de edad estaba desaparecida desde el sábado en horas de la tarde. Su familia había pedido la colaboración de la ciudadanía para lograr ubicarla. Hoy piden justicia. Yo creo que esto fue un feminicidio. Tras el hallazgo del cuerpo aún sin identificar, la familia se desplazó al lugar y encontró que el cuerpo de la joven muerta vestía las mismas prendas que Margarita tenía cuando salió de su casa. Hay un culpable claramente. Dos disparos tenía en su cuerpo la joven universitaria. Necesito que ese hombre pague cárcel porque eso fue atroz. ¿Cómo le va a disparar a mi hija que me arropen dos tiros en la cara? El CTI de la fiscalía asumió la investigación del caso para determinar quién es el responsable de este atroz crimen. Y un conductor se salvó milagrosamente después de que le cayera un poste de energía en momentos en que transitaba por el sector de la calle 75B con la carrera 41. Se desprendió un poste del servicio de energía cuando operarios de la empresa Aire adelantaban trabajos de mantenimiento para socorrer al hombre que quedó atrapado en la cabina del vehículo van. Fue necesaria la presencia de la defensa civil, la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos. El hombre lesionado fue remitido a un centro asistencial. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1, CMI, pero al regresar espera. Hombre, ataca con machete a policía. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. En Cartagena, en medio de un operativo policial, resultó herido con arma de fuego un hombre que intentó agredir con un machete a varios uniformados cuando estos le solicitaron una requisa. Emelín, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el atacante? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues el atacante fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En este caso, la Fiscalía podría estar enfrentando delitos de violencia contra servidor público. Este delito tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Los hechos se dieron en el barrio San José de los Campanos. Las autoridades indicaron que en medio de un operativo de control y seguridad de rutina, un hombre motorizado, identificado con el alias de El Abuelo, cometió irrespeto contra la policía cuando ésta hacía requisas. Este es conducido al CAI. Se le movilizó una motocicleta. El ciudadano se retira del CAI, va y consigue un machete. Inmediatamente agrede a nuestro jefe de información, al patrullero, e intenta recuperar su moto y llevársela. Esto sucedió en respuesta al requerimiento de los documentos de la moto por parte de las autoridades, dado que ésta se encontraba sin papeles. Por esa razón, fue llamada a la policía de tránsito responsable de estos procedimientos. En este momento, cuando llegan otros uniformados también, con el mismo machete, con esta arma blanca, intenta agredirlos. Es así como en la reacción resulta lesionado por parte del uniformado en una de las extremidades inferiores. Darwin José Terán, alias El Abuelo, se encuentra fuera de peligro, al igual que el policía, y fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público. Según las autoridades, este año 62 personas han sido capturadas por este delito, por violencia contra servidor público, y 75 policías han sido heridos en estos procedimientos, y desafortunadamente uno murió. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche, una nueva emisión de Noticias. Feliz tarde. Noticentro 1 CMI.